Marín empezó como bailarina en el programa La Movida de los Sábados. Debutó como cantante como vocalista con el grupo femenino de Cumbia Agua Bella. Años después, inició su carrera musical como solista, publicando su primer álbum Me Enamoré de Tigre. Como presentadora, en 2005 condujo brevemente el programa Al Ritmo de Mari Carmen. Y después, Ritmo Sabroso, en el cine, tuvo su primera participación en el filme Peloteros. En 2006, protagonizó la miniserie Vírgenes de la Cumbia, que duró dos temporadas. Marín participa en la banda sonora de la serie de televisión Al Fondo y Sitio desde 2009. En 2011 protagonizó la miniserie Yo no me llamo Natasha. Y su secuela a fines del mismo año. Durante abril-diciembre de 2012, Marín fue parte del jurado del programa Concurso de Canto e Imitación Yo soy por Frecuencia Latina. Marín continuó como juez en la nueva temporada del programa en 2013. Igual que el 2014, este año fue llamada para ser parte del programa La Banda, en el cual se desempeña como la productora a cargo de la categoría tropical. Actualmente se desenvuelve en la televisión peruana como parte del jurado de Yo soy transmitido por Frecuencia Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!